La primera charla de la mañana será la que nos dé Ana Rosa García Pérez, que se titula En los límites de lo invisible, técnicas de imagen. Ana Rosa es licenciada en Historia del Arte, es graduado en Comunicación Audiovisual y Máster en Formación del Profesorado. Actualmente, además, amplía su formación cursando el Máster de Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico en la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla. Desde su incorporación al Instituto del Patrimonio Cultural de España en el año 2011, desarrolla tareas en el Departamento de Estudios Físicos del Área de Investigación y Formación. Desde aquí participa tanto en los procesos de captación, procesado, tratamiento digital y estudio de las imágenes obtenidas en los distintos rangos del espectro electromagnético, visible, ultravioleta, infrarroja y rayos X, como en la elaboración y redacción de informes. También ha participado en numerosas publicaciones y proyectos especializados en la materia. Rosa, adelante, mucha suerte. Pues buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a las organizadoras del seminario, a Cristina y a Leticia, y también a la coordinación de María José. Y gracias sobre todo por la invitación para participar en este seminario. El título de esta presentación, en los límites de lo visible, técnicas de imagen, hace referencia a la aplicación de técnicas que se realizan en el Departamento de Estudios Físicos y que nos van a permitir acceder a información que está oculta en la visión directa. Se trata de técnicas que no requieren de toma de muestra y que además permiten localizar zonas y puntos de interés para su posterior análisis por nuestros compañeros del Departamento de Análisis de Materiales. A modo de esquema, vamos a ver en primer lugar el tipo de iluminación usada tanto para la fotografía visible como para la fotografía infrarroja. Después veremos la cámara y el filtro usados hasta hace poco en el departamento para realizar la fotografía infrarroja. Y a continuación pasaremos a ver aspectos relacionados con la fotografía de fluorescencia indulgida por relación ultravioleta, cómo es el fenómeno de la fluorescencia, los factores que intervienen para que se dé esa fluorescencia, un esquema de iluminación habitual y los filtros usados en el departamento y su relación con la sensibilidad del ojo humano. Por último, pasaremos a ver algunos casos de estas obras inclasificables. Esto es una representación de una porción del espectro electromagnético. Nos vamos a mover en los rangos que abarca la técnica de fotografía visible, que serían entre los 400 y los 750 nanómetros más o menos, ya sabemos que estos límites no son precisos. En el rango del infrarrojo nos vamos a situar entre los 830 nanómetros y los 1100 nanómetros. Y en el caso de la fotografía de fluorescencia indulgida por relación ultravioleta, nos vamos a situar en el rango que abarcan los rayos UVA, concretamente entre los 300 65 y los 368 nanómetros, que es a la emisión que emiten las lámparas que tenemos en el departamento. Por otra parte, y ya os contaré ellas con más detenimiento, mi compañera Beatriz Mayanz os va a hablar de los rayos X que estarían a partir de los 10 nanómetros, tener en cuenta que este es solo una porción, está cortado el espectro. Bien, partiendo de la fotografía visible, vamos a ver los esquemas de iluminación más sencillos y habituales que hemos usado en las imágenes que vamos a ver generales de detalle y de fotografía macro. Aquí tenemos dos esquemas de iluminación habitual, sí que tengo que comentar que las lámparas en ambos son de lámparas de tunsteno y que por eso serían las mismas que se utilizan para la fotografía infrarroja. En el caso de la izquierda tenemos dos lámparas situadas a unos 45 grados respecto al plano de la obra. Están situadas a la misma altura reflejando la luz en paraguas para obtener una iluminación difusa y homogénea. La iluminación en este caso no va directa como en el caso de la derecha que sería luz rasante. Ese foco lo colocamos a menos de 30 grados de lo que es el plano de la obra y se pueden destacar de esta forma las texturas de las superficies, deformaciones, hendiduras, grietas y salientes que muchas veces nos dan mucha información. Con la técnica de fotografía infrarroja la principal aplicación que todos conocemos es la observación del dibujo subyacente. Sobre todo se ha aplicado en obras de pintura europea de los siglos XV y XVI y también en otros momentos, en otras obras, permite detectar firmas, posibles falsificaciones. En ocasiones también mejora la visibilidad de las capas pictóricas que a veces están cubiertas por su ciudad. También permite la localización de repintes y de retoques, entre otras cosas. Veremos lo que nos ha permitido ver en el caso de obras inclasificables. Esta es la cámara que hasta hace poco funcionaba en el departamento para la captación de fotografía infrarroja. Se trata de un modelo de cámara Nikon, el modelo de 100. Tiene un sensor CCD que permitía la captación hasta los 1.100 nanómetros. Es cierto que también tenemos para lo que es la reflectografía infrarroja, lo que pasa que no voy a entrar mucho en esta técnica, en esta presentación, porque desbordaría el tiempo que tenemos. Pues para la reflectografía infrarroja tenemos una cámara que tiene un sensor INGAS, que abarca de los 900 a los 1.700 nanómetros y va acoplado a un sistema de posicionamiento que se llama BARIN, visión artificial aplicada a la reflectografía infrarroja mecanizada, que ese sería el acrónimo y que también es un software. La principal diferencia entre la reflectografía y la fotografía digital en el campo infrarrojo sería el rango al que es sensible el detector de cada cámara. Bien, aquí vemos el filtro que usamos en la fotografía infrarroja, que como ya os he contado corta 830 nanómetros y a la derecha podéis ver la curva de transmitancia. Y para la fotografía, la técnica de fotografía de fluorescencia inducida por la acción ultravioleta, vamos a ver en primer lugar en qué consiste el fenómeno de la fluorescencia. Bien, los materiales pues están constituidos por átomos, aquí tenemos una representación muy simplificada de un átomo con sus dos orbitales y un electrón. Cuando los átomos absorben determinadas radiaciones en un rango de longitud de onda, sus electrones se excitan y se desplazan a orbitales de mayor energía, lo que provoca inestabilidad en el átomo. Para recuperar la estabilidad, los electrones vuelven a su orbital de origen, como veis, su estado normal, liberando el exceso de energía en forma de radiación cuya longitud de onda es más larga que la longitud inicial. En este caso, entraría radiación ultravioleta y se emitiría en el visible, por eso lo podemos fotografiar. ¿Qué factores dependen o influyen para que esa fluorescencia podamos verla? Pues la propia naturaleza química del material, la cantidad de material que tengamos, las mezclas, las impurezas, las alteraciones producidas por el paso del tiempo e incluso la fluorescencia emitida por el material adyacente. Por eso decimos que esta técnica es bastante compleja a la hora de estudiar y que permite diferenciar zonas de diferente naturaleza, pero no nos permite caracterizar materiales. Este sería un esquema de iluminación habitual, tenemos dos lámparas en un soporte móvil con dos tubos de fluorescentes cada una. La situación de las lámparas es como la que hemos visto anteriormente, a 45 grados respecto al plano de la obra y se dirige el haz de forma directa al objeto, procurando, como veis aquí, una iluminación homogénea en toda la obra. Este es el tipo de, el equipo de iluminación que tenemos, las lámparas que veis aquí a la derecha emiten a 365 nanómetros, estas de aquí emiten a 368 nanómetros y también hay que tener en cuenta que aunque la radiación, bueno pues evidentemente la radiación ultravioleta no es visible para el ojo, estas lámparas emiten en la zona visible, la zona azul que estaría precisamente hecha para proteger el ojo, ya que lo que es el, se contrae la pupila con la luz visible y minimiza la penetración de la radiación ultravioleta. Sin embargo, siempre insistimos en la conveniencia de usar este tipo de gafas especiales, son gafas de protección contra la radiación ultravioleta y a la hora de trabajar con ellas son, desde mi punto de vista, fundamentales. Vamos a ver un par de filtros que se usan con esta técnica, en este caso este filtro cortaría la ultravioleta reflejada, deja solo el paso, como veis aquí en esta curva de transmitancia entre los 400 y los 700 nanómetros. En este otro caso también se usa un filtro amarillo que corta a 520 nanómetros y de alguna forma favorece lo que es la visión del ojo humano y esto tiene que ver con esta curva de sensibilidad de nuestro ojo. Digamos que tenemos una mayor sensibilidad en la zona de los verdes, como estáis viendo aquí, de hecho el mayor pico estaría hacia 555 nanómetros. El filtro que he puesto anteriormente, el amarillo, cortaría toda esta zona de los azules, por lo tanto nos permitiría discriminar un poquito mejor, quitaría esa dominante azul que suele predominar en las fotografías que vemos con esta técnica. Vamos a pasar a ver una serie ya de lo que son los inclasificables que hemos llamado, en este caso serían una serie de arquetas. Sí que me gustaría aclarar que no se aplican sistemáticamente todas las técnicas o todas las obras que entran en el departamento, no es posible. Hay que razonar las peticiones, hay que ver lo que se está buscando y aplicar en función de, pues un poco de las necesidades. Hay piezas que sí que requieren, pues aplicar toda la batería de lo que son las técnicas que tenemos en el departamento. Bien, yendo ya así a este tipo de piezas, bueno, las arquetas han pasado una colección importante por instituto, tienen diferentes usos, en muchas ocasiones pues para guardar reliquias como joyeros, cajas para documentos, cajas para juegos, etcétera. En este caso sí que tengo que aclarar que muchas de las piezas que voy a ir poniendo, mi compañera que va a continuación, Beatriz Mayanz, que va a hablar de rayos X y de radiografías, va a poner muchos de los ejemplos que pondré yo también, pero solamente con la técnica radiográfica y todo lo que se observa en ella. En este caso, en esta arqueta de tipo italiano, lo más importante desde las técnicas que os he presentado, sería una fotografía macro como esta, para ver estos restos de pigmento, pigmento rojo y azul que queda en esta superficie. En esta obra pasaría lo mismo, es una arqueta de tipo flamenco y quedan restos de dorado, como veis aquí, algunos restos de azul, también de verde, algún recubrimiento que, bueno, pues sería para eliminar porque está aquí como agolpado en esta zona y, bueno, pues sería interesante para luego poder llevar a cabo la limpieza. Hay otras obras de este tipo que son de, con la técnica de talacea, que son estas piezas que van incrustadas y que van generando esta decoración geométrica. Bajo la radiación ultravioleta, pues se ven algunas piezas que emiten, o bien, como en este caso, de color más brillante, digamos, o con una tonalidad azulada. En definitiva, al comparar con las piezas que hay alrededor, se ven distintas porque son de distinta naturaleza. Tienen que ver con la intervención y con la incrustación de piezas, pues simulando lo que sería esta decoración. En esta ocurre lo mismo, quizás se ve de una forma más clara en la tapa. Aquí tenemos estas dos piezas insertas. Esta otra pieza también sería de material distinto y en esto se ve ya muy claramente. Es la base de la misma arqueta, este ajedrezado. Se detecta de golpe qué piezas son de material distinto completamente. Esta arqueta es una arqueta muy bonita, debió de ser en su momento, porque estaba toda ella de pan de plata colada, imitando lo que era el falso oro. Y la tapa interior tiene esta decoración de pan de plata, pero en este caso no estaría colada. Aquí tenemos una llamativa escena en la que, bueno, pues no hay... no se ponen de acuerdo en qué está representando esta escena, que puede ser una coronación de la Virgen o la entronización de Betsabe por su hijo el rey Salomón. Y digo que, bueno, pues que no hay un acuerdo en ese sentido porque estos tondos no ayudan mucho. Aquí solamente hay una decoración floral que parece que no viene muy a cuento. En definitiva, pues bueno, pues las restauradoras de esta arqueta, Maribel Herraez y Lola Fuster, estuvieron investigando acerca de esto y, bueno, pues de momento se quedó así. Bien, decir que, bueno, la arqueta está muy intervenida y que, bueno, que la plata en su momento ennegreció bastante y que fue confundida con suciedad y se limpió y, bueno, pues cuando llegó al instituto ya llegó bastante perdida. Bajo la radiación ultravioleta vemos esta fluorescencia en esta zona. Bueno, aparte del recubrimiento que no sería muy homogéneo, bueno, estos son gasas de sujeción, de fijación de lo que es el color. En este caso, pues aquí hay unas fluorescencias que nos están llamando la atención acerca de un material que sería, bueno, pues analizado por nuestros compañeros del Departamento de Análisis de Materiales. Este es un pequeño ejemplo de reflectografía infrarroja, como os he comentado antes, pues solo pues para ver lo que os decía, el dibujo subyacente. Queda un poquito, hay un poquito de dibujo subyacente en el rostro de este personaje masculino. Como veis aquí, pues el rostro en pintura era un poquito más ancho que lo que vemos en la fotografía infrarroja, en la reflectografía infrarroja, perdón. Este tipo de obra, este nacimiento es de procedencia italiana, como veis aquí, en la parte de abajo. Y lo curioso es la cantidad de materiales que tiene y con la que está constituido, ¿no? Desde los personajes que se ven que son de marfil. Bueno, pues hay nácar, madera, corcho, cuarzo, concha de tortuga, papel, seda, vidrio, resinas. Bueno, pues una cantidad de materiales que supongo que a la hora de restaurar también resulta bastante complejo. Bajo las imágenes de radiación ultravioleta quisimos ver hasta qué punto pues podíamos también distinguir o bien materiales insertos de diferente naturaleza o bien algún otro tipo de detalle. En este caso, todas las figuras de marfil no parece que nos dieran ninguna fluorescencia llamativa. Sí que en esta zona de las nubes se ve un recubrimiento que, bueno, pues facilita la ayuda de la limpieza. Estas esculturas orientales, no voy a entrar en ellas, las he querido dejar porque, bueno, ayer habló perfectamente Mario acerca de ellas, nos contó muchas cosas acerca de su restauración. Es que a partir de este bloque voy a poner alguna pieza más de arte oriental, todas del Museo de Artes Decorativas. Y sí que quería recordaros cómo la radiación ultravioleta nos permite ver la limpieza que se llevó a cabo en cada una de ellas. Cada una está en un momento distinto. En la central, por ejemplo, aquí hay este barniz que tenían en su superficie. Está mucho más limpio. En esta otra se ve dos momentos diferentes. Está muy inicial. En la parte de la izquierda, esta es una cabecita de estas figuras que estaba, se podía, bueno, se podía quitar. Y, bueno, vemos aquí a la derecha la limpieza de toda esta parte que ya se distingue muy bien entre las dos zonas que está la limpieza y la que sigue con barniz. Esta obra es una escultura también oriental, bastante grande, de un metro doce, de alto más o menos, de madera, de 50 centímetros también, su parte más ancha. Y encontramos en esta zona de decoración del dragón, que bajo la radiación ultravioleta, pasaba desapercibido aquí en el visible, pues había unos restos de una intervención anterior a su llegada al instituto. Y además hay un recubrimiento en esta zona, en estas lagunas, que veis aquí, que hay un recubrimiento amarillento que no ocupa toda la laguna. Y en lo que es la imagen visible, pasaba totalmente desapercibido. Vamos a ver un par de abanicos de la tipología de las mil caras, pero antes de entrar en ellos, creo que es necesario hablar, aunque, bueno, igual muchos sí que sabéis las partes del abanico. Yo lo he aprendido con estas piezas. Y creo que para familiarizarnos un poquito, porque vamos a ir nombrando continuamente las partes del abanico. La parte más principal, o las dos partes fundamentales, serían, por un lado, el país, como veis aquí, y la parte del varillaje. El varillaje estaría dividido entre lo que es la fuente, que sería, bueno, pues esta zona que veis aquí abajo, y las espigas, que sería el esqueleto, el esqueleto que sustenta ese país. Las guardas es otra parte importante, porque son esas varillas más gruesas, con más decoración, que protegen el abanico. Y el clavillo atraviesa las varillas perforadas, las sujeta. Al mismo tiempo, en este caso, hay una anilla y una virola, una virola remachando todo este conjunto. Bien. Pues vamos a ver estos abanicos de las mil caras, que aunque son de la misma tipología, vamos a ver que son bastante diferentes la forma de hacer uno de otro. En este caso, vamos a empezar con el abanico de varillas de madera de sándalo. Como veis, las mil caras es porque he llegado a contar hasta 40 personajes en lo que es en la cara y 40 en el revés. Se trata de personajes que están en estas escenas cotidianas, muchos de ellos también llevan abanicos, y en este caso, para explicar un poquito cómo estaría configurado este abanico, sería doble papel. Además, una tela de seda de tafetán sobre el país también, cubierto por completo. Después iría la pintura a la guada. A continuación, los personajes con sus vestidos de seda y sus cabecitas de marfil, que están adheridos aparte. Vamos a ir viendo los ejemplos. Aquí vemos muy bien estas cabecitas de marfil. Apenas miden medio centímetro de ancho y no llegan ni siquiera a un centímetro de largo. Vemos los vestidos de distintos teñidos. Son de seda todos, pero teñidos con distintos colores. Vemos también esta seda de tafetán, que muchas veces hace de fondos. Estaría en todo el país. En algunas zonas se cubre por la pintura. Y en otras partes estaría a la vista. En el revés, vemos que tiene una tonalidad morada. Aquí veis que se deja a la vista. Y bajo la radiación ultravioleta, hicimos esta batería de imágenes para valorar en cuál podemos detectar mejor las fluorescencias. Aunque antes os he contado que, en principio, el filtro amarillo favorece bastante la visión del lujo humano, pues también nos digo que no siempre es así. Y que, en este caso, yo me quedaría con la imagen central, que es la que me permite ver una fluorescencia mucho más llamativa en estos vestidos de estos personajes. Que se corresponden en la fotografía macro con esta tonalidad amarilla. Se trata de este tipo de vestidos. Cuando ponemos la radiación en el revés del abanico, detectamos directamente esa fluorescencia y podemos pensar que se trata de los mismos vestidos, o al menos de los mismos, el amarillo, el mismo tipo de amarillo. Con la fotografía infrarroja, vimos otro detalle distinto del anterior, o sea, del siguiente abanico que vamos a ver, que tiene que ver con las transparencias de los vestidos, que nos permiten ver las arquitecturas por detrás. Es decir, estas figuras no tienen reserva en este abanico, cosa que es lógica, son 40 personajes para meter en el abanico, y no ha quedado una reserva. Veis también esta parte de los suelos, que están pintados debajo de los vestidos de los personajes. Y bueno, como curiosidad, pues que las líneas de este suelo tan rectas son invisibles bajo la radiación ultravioleta, o sea, perdón, radiación infrarroja. Aquí vemos un detalle en el que se aprecia mejor esta parte de las arquitecturas. Y vamos ahora a ver el abanico y la forma de hacer del abanico de bambú lacado en negro. Ya de entrada, solo tenemos siete personajes en la parte de la cara, y en el revés, pues una decoración de motivos florales con un pájaro bastante enorme en esta zona de aquí. Estaríamos hablando de un abanico que estaría conformado por doble papel pintado a la aguada y no habría seda de tafetán sobre este papel. Vamos a ir viendo. Estarían luego los personajes, igualmente con sus cabecitas de marfil y sus vestidos de seda. Pero como veis aquí, en esta laguna, no se ve la tela de seda de tafetán cubriendo el país. Vemos un detalle más próximo de una pérdida y otra pérdida, a lo mejor que esta fue una intervención anterior a la llegada al instituto en esta zona del abanico. Bajo la radiación ultravioleta vemos que había una fluorescencia que nos recordaba lo que habíamos visto en el anterior abanico. Una fluorescencia muy llamativa en esta zona de los vestidos de estos personajes. Y claro, también pensábamos si no pudieran tener que ver con el teñido de estas telas. No se ve exactamente igual. Ahora lo veremos que las telas del anterior pero sí que creemos que tiene que ser algún componente del teñido. Aquí vemos que se corresponden con este tejido amarillo y con este tejido verde de la falda del personaje. Comparándolas con las anteriores radiaciones que hemos visto en las anteriores imágenes vemos que la fluorescencia es mucho más intensa en este primer abanico de madera pero que sin embargo yo sigo considerando que sí que tiene que ver con el teñido y que esto se lo pasamos a nuestros compañeros del departamento de análisis de materiales para llegar a la conclusión de qué colorante estamos hablando en este tipo de sedas. Vamos a ver otro detalle que tiene que ver con lo que anteriormente también he comentado. las arquitecturas en este caso en este abanico como se ven no continúan por debajo de la tela que se ve levantada en este personaje. Al menos aquí parece que se interrumpe lo que es el dibujo por detrás. La fotografía bajo radiación infrarroja vemos que no nos permite ver esas arquitecturas bajo los vestidos de estos personajes. Sin embargo igual vemos que en este caso las líneas del suelo no son tampoco invisibles bajo la radiación infrarroja. Comparando con el anterior abanico pues podemos ver de una forma más clara que efectivamente y es lógico pensar como ya os he comentado antes que para siete figuras sí se reserva lo que es la zona donde van a ir insertas las figuras. Todo esto mi compañera Beatriz luego con las radiografías lo vais a ver también claramente como en un caso no se reserva el lugar para las figuras y en el caso que hemos visto aquí el de la derecha sí se reserva. Vamos a ir terminando con una pieza muy llamativa es una insignia de la guerra llamativa sobre todo por el tamaño se trata de una pieza que mide 7,5 por 5,3 y pertenece a este personaje don Francisco de Mendoza almirante de Aragón y marqués de Guadalest se trata de una pieza que está bueno en el centro está bastante perdida el pigmento es un blason central y la decoración de otros 16 blasones que hay alrededor de este central de este óvalo lo que os he comentado don Francisco de Mendoza las letras estarían puestas justo en toda esta zona del óvalo está hecha con la técnica de leglomizado que se trata de una técnica en el reverso de lo que es el cristal se aplica pan de oro y se adhiere con clara de huevo y se va quitando con una aguja con un punzón se va realizando lo que es el dibujo el dibujo y el diseño y dejando las partes que van a ir con el pigmento bien con una imagen macro pero nos permite ver un poquito la zona del centro esto sería la zona correspondiente al blasón de los Mendoza con sus emblemas Ave María Gra Pena que sería Gratia Plena y Buenaguía aquí abajo luego lo veremos mejor el de la derecha vemos que está bastante perdido bueno también podemos ver aquí cómo están fragmentados lo que es todo en la zona del pigmento y perdida en esta parte de aquí con esta otra imagen macro vemos cómo se ha desplazado esta M de Mendoza y quizás aquí podéis ver mejor el diseño con esta aguja que ha ido haciendo estas estas líneas del dibujo en esta imagen en esta imagen con luz rasante la parte la imagen de abajo podemos ver alteraciones o suciedad de la superficie de una forma mucho más clara que con esta imagen de arriba que es una iluminación más homogénea en esta imagen de nuevo rasante la de la derecha y con luz difusa homogénea la de la izquierda vemos el diseño de la corona aquí sí se aprecia mucho mejor que la imagen de al lado y una punta con una cinta que nos va a ir dando pistas acerca de la decoración alrededor de este blason la fotografía ultravioleta no parecía que nos diera muchas pistas de materiales distintos pero sin embargo en un detalle mucho más aproximado podemos ver el diseño de este escudo que nos va dando indicios de una cruz que está aquí pintada es una cruz de cada traba que vemos perfectamente ya en esta imagen infrarroja con luz rasante está terminada con flor de lis esta otra imagen de fotografía infrarroja también la de la derecha pero con una luz difusa nos permite ver algunos aunque parezca que no se ven del todo pero bueno sí que hay diseños alrededor de lo que es el escudo unas puntas vamos a ponerlo de una forma más próxima a ver si se puede ver mejor unas puntas que veis aquí tres puntas y unas líneas de unas cintas bien y este personaje está retratado en este retrato está en el Rijksmuseum como veis aquí en Amsterdam fue retratado en 1601 en una situación bastante compleja para él porque se encontraba preso en ese momento él fue apresado en la batalla de Newport en el año 1600 y sin embargo un pintor holandés que no se sabe quién fue le retrató pues con todas sus galas le retrató con su bastón de mando la empuñadura de su espada este fajín que veis bueno pues con toda su nobleza y además tiene un joyel que veremos ahora que de alguna forma me recuerda un poquito a la insignia que estamos viendo y también me gustaría que nos fijáramos después en estos escudos de la parte superior este joyel como veis con esta forma volada y esta cruz de caravaca vemos que sí que tiene cierta similitud con la insignia y a mí me ha parecido curioso que estuviera en este retrato como veis los escudos el de la derecha sería el de la familia Mendoza con los emblemas Ave María Gratia Plena y estas puntas que ya estábamos viendo en el diseño del blason de la insignia que estábamos viendo y tenemos a la izquierda este escudo que sí que tiene espero que lo podáis ver la cruz de caravaca con estas terminaciones en flor de lis esto pertenece a la familia de la mujer de este almirante de Aragón que estos títulos le vienen por ella se casó en 1584 con María Ruiz de Liori Colón y Cardona que es la hija de Sancho de Cardona él era almirante de Aragón y marqués de Guadalete bueno como vemos aquí hay una representación simplificada de ambos escudos el de la izquierda sería el escudo de la familia de Mendoza y el de la derecha el escudo por parte de Marqués de Guadalete y almirante de Aragón y con esto pues yo ya termino daría paso a mi compañera Beatriz bueno cuando la presenten y sobre todo quería dar las gracias a mis compañeras del departamento de estudios físicos y a Tomás Antelo y Ángeles Anaya que siempre lo recordamos porque nos han dejado un gran legado en el departamento gracias a todos por vuestra atención Rosa muchísimas gracias enhorabuena por la presentación la verdad es que ha sido de lo más ilustrativa y me gusta mucho que se sepa que todas estas técnicas que normalmente asociamos a las artes mayores son también aplicables a las artes decorativas y el diseño que es la temática que centra este seminario y que además tienen tantísima utilidad también he de decir que yo que conozco las piezas nunca jamás las he visto en ese tamaño y con estas posibilidades de apreciar los detalles así que bueno enhorabuena y muchas gracias gracias a todos gracias a todos y muchas gracias y muchas gracias gracias a todos